Hola, soy un llamas al canal y hoy traemos Model Warship. Los Beta Texter hemos tenido nueva actualización del juego y la verdad que promete bastante, porque trae bastantes cositas nuevas, como una nueva batalla con un pedazo de portaaviones de la hostia, uno de estos aéreos, pero bueno, antes vamos a ver aquí nuestras misiones diarias. Vale, mata barcos, compra el dichoso, hecho que ya lo compraría algún día, matar barcos en dos batallas, o sea, en batalla, o sea que la tercera y la primera prácticamente van de la mano, y matar helicópteros. Vale, eso para conseguir 60 de pase de batalla. Luego en el pase de batalla, pues bueno, hemos obtenido dos de estos, el 100 y un millón de platica, y bueno, vamos a pasar ese nuevo lo que estoy viendo por aquí, chavales. Sí que había visto en la página de Facebook de los desarrolladores, el cacharro este, el portaaviones, este volador, pero es que uff, uff, uff. Vale, es por tiempo limitado, por lo que veo, aunque decían como que este tipo de eventos iba a ser definitivo, no sé, pero bueno, de momento va a ser 30 días. Vamos a ver aquí un poquito las reglas. Para ganar debes destruir al equipo contrario, capturar y mantener más bases hasta que el equipo contrario se quede sin puntos. Vale, la lista de bases, para capturar la base debes ingresar al área. Vale, perfecto. La base de detener la captura de una base es importante siempre que haya menos un enemigo en la zona de captura. Vale, perfecto. No sé qué más tenemos. Vale, tenemos por aquí bastantes hostias, ¿qué es esto? Recompensa y potencialidades de evento. Dentro de este modo hay una mecánica de soltar elementos. Si el jugador gana una batalla puede obtener una recompensa con una pequeña posibilidad de que se muestra en la ventana izquierda por esta área de batalla. Vale, y luego aquí tenemos estas cosas, aunque no sé exactamente lo que es, puntos de base. Ah, vale, son las pequeñas, vale, lo que puedes ganar en las diferentes recompensas y bueno, un 0.5 el nuevo helicóptero que eso, vamos, es prácticamente imposible. Esto es la tienda de potenciadores, vale, perfecto. O sea, ahora tenemos una nueva opción más. Bueno, pues vamos a darle aquí al combate. Vamos a echar, no creo que haya, o sea, no hay que elegir nada absolutamente. O sea, esto es simplemente, le das al base, ya habéis visto, ¿ves? En el apartado de poder elegir y le das y ya está. Y no tienes que seleccionar ni portaaviones ni nada. ¡Oh, hostia, que volamos con este, tú! ¡Su madre, me cago en la ley! ¡Holo, y lo podemos pilotar! ¡Uh, chaval, esto es una gozada, tío! A ver... ¡Uy, puta madre, chaval, cómo mola el cacharrito este, ¿no? ¡Oh, cómo mola el bicho este, chaval! ¡Eh, el nuevo helicóptero! ¡Vamos a desplegar el nuevo helicóptero! ¡Oh, nene! Esto mola, chavales, viar, niar. Parece que estamos ya en el futuro. Me gusta que ahora la cámara está más centradita, no está tan como en las otras veces. Vale, vale, vamos a ver dónde están las banderas. ¿Y dónde están los enemigos? A ver, vamos a acercarnos hacia la zona esta de bandera. Vale, a ver, ¿tenemos enemigos a la vista o qué? Vale, estamos, se supone que en la zona de área... Eh, por cierto, esto es un nuevo mapa. Un mapa así un poco futurista. Está, la verdad, que muy bien. Vale, se supone que estamos aquí en la zona esta de área. A ver, dejad un momentito que mueva esto. Vale, pero yo aquí no veo portaviones por ningún lado. Ah, hostias, espérate, tú, 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 sí, 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 joder, que no veo portaviones. Hay un montón de portaviones por aquí. Vale, estoy seleccionando uno, creo. No, no estoy seleccionando una mierda. ¡Holo! Hostia, qué guapo, ¿no? Vale, vamos a ver si podemos destruir con este cacharro algún portaviones enemigo. Vale, estamos, se supone que entrando en el área... Y... A ver, 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 a ver. Vale, ahí tenemos un portaviones enemigo, chicos. Oye. Vamos a ver si podemos derribarlo. Vale, se mantiene estático, que eso me gusta. Oye, pues le estamos haciendo bastante pupa, ¿eh? Con estas creo que tampoco... Ah, sí, sí, sí. ¡Holo! 13.000 de una, chaval. Fíjate, fíjate, chaval, el daño que le estamos haciendo al portaviones, ¿eh? Enemigo, chaval. ¡Lo hemos derruido! ¡Holo, chaval, lo hemos destruido, chaval! Hostias, espérate tú, que también me están aquí... A mí acribillando, tú. No me jodas que podemos lanzar una bomba nuclear. ¿Contra quién puedo lanzar una bomba nuclear, por cierto? ¡Eh! Que acabo de lanzar algo. Vale, creo que con ese me ha quedado a cero. Me ha quedado a cero. Eh, vale, repárate, repárate más, repárate más, chiquitín, repárate más. A ver, bomba nuclear. Déjame seleccionar alguna. A ver si puedo acribillar a alguien con la bomba nuclear. Estaría guay, ¿eh? Estaría bastante, bastante guay poder... ...zumbarme alguno con la bomba nuclear. Vamos a desplegar este. Ah, no, vale, esto es ya... ...del... ¡Eh! La bomba nuclear, chavales, acabamos de soltar la bomba nuclear. Acabamos de soltar una bomba nuclear. Vamos a ver qué pepinazo le metemos. ¡Hola, chaval! ¿Habéis visto el pedazo de hongo que ha soltado? Ha soltado un pedazo de hongo de la leche. Vamos a ver si podemos verlo en el siguiente lanzamiento. A ver, estamos aquí ya en zona. Vale, el ala la estamos conquistando. Vamos a mantenernos aquí. A ver... ...si podemos por aquí mantenernos bien. A ver, a ver, vamos a... Mira, por allá tenemos otro. Vale, acabamos de lanzarle algo para allí. Ah, bueno, mira, le hemos dado, le hemos dado, le hemos dado, chicos. Vale, ha conseguido, chicos. Vamos a ver si conseguimos también la zona B. A ver, más por allá. A ver. Tenemos por aquí... A ver, con la... ¿Dónde está? Bueno, por ese momento no podemos hacer nada. Déjame ver, tengo la de seguimiento activo, ¿no? Sí, tengo la de seguimiento activo. Vale, ¿algo le hemos dado? No sé exactamente a qué le hemos dado, chavales, pero... Algo le hemos dado. Déjame ver a ver si puedo atinarle algo. Vale. A ver, déjame acercarme un poquito más. Que no creas tú que me hace mucho chiste el acercarme mucho, ¿eh? A ver, aquí ya puedo dispararle... Vale. Somos la bomba nuclear ahora. Vamos a ver qué le hacemos a este. Vale, vale, vamos a ver si le damos... Sí, 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 sí. Esto es un impacto directo, ¿eh? Esto es un impacto directo, chavales. Pero se queda... Se me da un poquito... Eh... Se ha pasado. ¿Que estaba ahí arriba? ¿A dónde vas? Me cago en la leche, qué pepinazo. Y no le hemos dado, tío. No le hemos dado. Qué putada. Qué pera, tío. No le hemos dado. ¡Hostias tú! Que tenemos aquí un enemigo. Despegar, 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 despegar. No, 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 no. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve a base, vuelve a base. Vuelve para atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás. Bueno, para adelante, más bien era, pero bueno. Me dieron, chaval. Me reventaron. Bueno, no pasa nada, chicos. Vamos a ver si ganamos. Vamos a seleccionar aquí a alguno de nuestros compañeros. A ver si derriba el alguno. La bomba nuclear, chaval, lo que la ha hecho, tú. A ver, realmente, de los enemigos queda una y medio, prácticamente. Hostia, la ha volado bastante, ¿eh? Oye, ¿cómo se puede...? Oye, este es novato, este es tonto, tío. Pero, chico, macho, no te me choques contra esta. ¿Quién te ha dado el carné de portaviones, tío? ¿Quién coño le ha dado a este el carné de portaviones? Y se está chocando contra todo. Se está chocando contra todo, chicos. ¡Es que es gilipollas! Este era de los enemigos, chicos. Este era de los enemigos. No me jodas, este era de los enemigos, chaval. Este no, 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 no. No pudiese ser que este tío sea de los nuestros. No puede ser. Vale, vamos a ver si este tiene un poquito más de cabeza. Estos dos, vale, vale. Están atacando en formación. Venga, realmente solo queda... Bueno, queda muy poquito. A ver si le derriban a este bastante. Venga, venga, a ver si ganamos la primera. Más que nada, para ver la recompensa que nos dan. Dame y bajar un poquito el volumen. Bueno, sí, ahí está bastante bien. Vale, vale, vale. A ver si casi está fulminado. Venga, vamos a ver si hay suerte y le reventamos. Somos tres contra dos. Pero bueno, prácticamente están bastante tocados. Vale, este ha sido eliminado. Este portales es como muy de futuro, ¿no? Con armas así, bastante láser y demás. Oye, me gusta, ¿eh? Me gusta. Ojalá meta en este evento bastante tiempo. Y después de los 30 días se quede, obviamente. Yo había leído por ahí como que este tipo de evento iba a ser quedarse para siempre. Pero no sé, vamos, quedó solo de los 30 días. Vale, chicos. Sí, señor. Victoria. Vale, sin botín. ¿Cómo que sin botín? ¿Cómo que sin botín si hemos ganado la partida? ¿Por qué no me das mi botín? Bueno, 67.000 y 4 de oro. No está nada mal, chicos. La verdad es que me ha gustado, me ha gustado esto. ¿Qué tenemos por aquí? Mensajes. Vale, vamos a ver la batalla de los lagartos. Aceptar, perfecto. Vuelve la leyenda. Aceptar, vale, perfecto. Vale, pues nada, chicos. Yo me voy a quedar por aquí echando una partida a ver si conseguimos alguna recompensa. Que la verdad es que está bastante, bastante bien. Vale, mata barcos y mata helicópteros. Mira, hemos matado un helicóptero. Y mata barcos en dos baterías. Vale, como hemos matado dos, pues esa ya está completada. Vale. Bueno, yo me voy a quedar por aquí, chicos. Y a lo dicho, chicos, dejadme en los comentarios qué os parece la nueva actualización, este nuevo método de juego. Espero que todos la tengáis ya o que podéis actualizar. Imagino que sí, ¿no? Porque al final, 30 días, no creo que salte muy poco, dentro de muy poquito. Pero bueno, esperemos que sí, que salte dentro de poquito, si no la tenéis y la podéis actualizar. Así que ya, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!